¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Antes de que escuchéis la nueva canción, quiero hablaros de Wondershare Demo Creator, un grabador espectacular donde podéis grabar vuestros gameplays en Full HD 4K a 120 FPS. De hecho, este vídeo chicos está editado con este programa y es tan sencillo como abrir el programa, seleccionar el modo de grabación de juegos y capturar nuestro juego favorito al detalle con la calidad que queramos. Demo Creator incluye la grabación de múltiples pistas, lo cual os permitirá capturar el sonido de vuestro micrófono, de vuestro ordenador, de vuestras pantallas, cámaras, etc. y todo con una sola herramienta. De hecho chicos, a mí me viene genial porque con el programa puedo grabar hasta mis propios conciertos. Podréis editar vuestros vídeos de una forma muy sencilla y muy rápida para que no perdáis vuestro tiempo. Además, gracias a su tecnología de IA, podréis seleccionar las voces que deseéis y los subtítulos en diferentes idiomas de una forma muy sencilla. ¿Qué pasa chicos? Antes de que escuchéis la nueva canción, quiero hablaros de Wondershare Demo Creator. Y todo esto chicos lo podréis hacer con tan solo unos clics, confiar en Cronito. Además tiene una cosa que me gusta mucho, que son sus efectos especiales para juegos, que además harán que vuestros vídeos como youtubers o editores resalten de una forma magnífica entre vuestro público. Así que nada chicos, os dejo toda la info y todos los detalles en la descripción del vídeo como siempre, para que podáis descargaros Wondershare Demo Creator y para que hagáis vuestros sueños realidad. Os dejo con la siguiente canción. Chao. Yo siempre sueño a lo grande y tú no lo necesitas, nosotros peleamos sabiendo que ningún dragón nos resucita. Te autodenominas Dios, yo me conformo con Rey, nosotros cambiamos la historia y vuestra historia es la que os inventéis. Tu Biblia se acaba en la Z, por eso monto la cruz, tu saga termina conforme termina la vida de Majin Buu. La 4 es mejor que la Blue, la 4 es mejor que la Gold, tráeme el instinto que te pongo la quinta y se te acabó. Verdadera naturaleza de la fruta del diablo, bailo sobre tu cabeza como dibujo animal. Traigo mi tripulación, cabrón, no caigo, tú me traes a tu dragón. Jim Rohn, yo caido, si quieres haz una fusión que yo te bailo, como como no tengo adversario. Pasión, coraje, destreza, soy un guerrero, es mi naturaleza, control, humildad y pureza. Hasta los dioses respetan mi fuerza, en guardia que el combate empieza. Yo no me inclino, no agacharé la cabeza, al que no conoce mis sangres sallan, a cualquier pirata le reza. Tesoro, ambición y riqueza, todo es lo opuesto a toda mi grandeza. Puedes tratarme de alteza, que para ser un rey no hace falta corona sobre mi cabeza. Si erupcionan volcanes, todo es cosa mía, conquisto tus mares, tus aguas las dejo en sequía. Los dioses me temen en su instinto, ya se lo diría. One Piece, te dejo ocho pedazos, pa' mí es muy fácil. Si quieres tú hundo el barco, parto tu mástil. Por más que estire el brazo, no tienes más aquí. Mis camas son papas balazos, soy el Goat. No ganas ni a Goat, se haces al de proa. Enfréntate a este duelo, tantos adversarios y ninguno es bueno. Muchos adversarios, aunque nadie como yo, porque tú serás un reyo. Un Super Saiyan God. No quiero infla, valorar tu carrera, tampoco tu sangre guerrera. Te gusta la lucha, te gusta romper tus barreras, pero a tu familia ni verla. Perseverancia, determinación, coraje, valentía. Desde el East Blue al New World, pasando por Skypiea. El próximo rey de los mares y la melodía. Sí, a ti no te gusta lo sé, pero tu mejor saga fue GT. Hoy gana Monkey D. Luffy, calla la boca de este chimpancé. Tengo relleno, pero por lo menos no me he vuelto más infantil. Bro, tú sigues cambiando el pelo, que al final te veo como ese Krillin. Monkey D. Luffy el King. Miren cómo sube el King. Los Zombers comentan que esta noche gana el del One Piece. Monkey D. Luffy el King. Miren cómo sube el King. Los Zombers comentan que esta noche gana el del One Piece. No importa si Zombers o Soldiers, nada me para en el campo. Libro mi batalla, me oyes. Tuvo mi fuerza, mi Kimi, mi nivel impresiona. No espero que me odies. No eres guerrero, Luffy de One Piece. Las bolas que tengo te faltan a ti. Si te presto el visor de BG, verás que es mi ki. Sobre 100.000. Espero que pares esta Kamehameha. Solo dame, dame más. Pide que esto pare ya, pero para Bam Bam. Con mi fuerza yo me siento Big Bang, Big Bang, Big One, Bam Bam. Tú a mí no me ganas porque tú eres mi fan. Aterriza. ¿Qué te hace pensar que tú, tú? No pudo ni Mountain Boon, ni Cellula, ni Freeza. One Piece, te dejo ocho pedazos. Pa' mí es muy fácil, si quieres tú hundo el barco. Parto tu mástil, por más que estire el brazo. No tienes más ki, mis Kamehameha son papas balazos. Soy el Goat. No ganas ni a Goat, seas al de proa. Enfréntate a este duelo, tantos adversarios y ninguno es bueno. Muchos adversarios, aunque nadie como yo. Porque tú serás un reyo, un Super Saiyan God. No ganas ni a Goat.